¡Hello! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Heart of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Estelaris, jugando en el nuevo DLC de Toxoides, en la máxima dificultad disponible por el juego que es Gran Admirante, sin progresión de dificultad, con una crisis de final de partida nivel 25, por supuesto en modo de hierro. Y bueno, estamos ya en el año 2369. Afortunadamente para nosotros nunca se activó la guerra en los cielos, básicamente porque la Mictor Forge, que es uno de los imperios avanzados que había al principio de la partida, se comió el imperio caído xenófobo antes de que despertara. Ahora, el xenófilo sí despertó y es posible que ellos empiecen guerra dentro de poco, aunque vemos que incluso despertado y todo no son una gran amenaza para nosotros, sinceramente. Y si no son una amenaza para nosotros, significa que para la Mictor Forge lo son aún menos, porque ellos son todavía más fuertes. Hay dos bloques en la galaxia, el bloque de la Mictor Forge y sus vasallos y el bloque de la República de Kelazan y sus vasallos. De lejos Mictor está más fuerte, pero todavía quedan un par de elementos por jugárselos. La Bonsonite Industries, que es una megacorp que está en este momento sin aliados, y la Greatly Various Imperium, que tiene una defensa mutua con la Kelazan, lo que ha impedido que Melecoma pedazos de su territorio. Ya hemos completado dos logros, la misión del dios tóxico y también hemos completado el logro de Meet the New Boss. El capítulo anterior nos independizamos. Ese capítulo, de hecho, no ha salido, o sea que es posible que junte las dos grabaciones y haga una, digamos, un video nuevamente editado. No estoy todavía muy seguro porque es que en ese capítulo en el que logró la independencia básicamente no pasó nada, pero supongo que ya lo habrán visto o sea porque publiqué el capítulo o sea porque ya llegamos a un pedazo en el que en el que básicamente no está eso. No sé. En fin, en todo caso, el objetivo es lograr los últimos dos logros de toxoides, colonizar un mundo que haya empezado como siendo un mundo tóxico y después volverlo a un mundo tumba mediante el edificio de Relentless Industrialist y como un imperio toxoide, custodio o emperador, insultar a todos los otros miembros de la comunidad. Mínimo tres. Este está un poco raro este logro, pero vamos a intentar cumplirlo igualmente. O sea, que vamos a intentar ser custodios de la galaxia. No estamos muy lejos de poder intentar pelear el puesto de custodio, la verdad. Estamos relativamente cerca, o sea que simplemente tenemos que esperar las nuevas elecciones y ahí estaremos en primera plana. Yo creo que es conveniente para mí empezar a pensar en sacar... ¿Cómo se llama esto? Un coloso, porque necesito hacer una guerra total si lo que quiero es desplazarme rápidamente hacia la Great Livarius Imperium y robarle su mundo tóxico que está en este sistema. Así que probablemente con la nueva ventaja de ascenso me vaya de una con coloso y tal vez nunca ascendamos sintéticamente en esta partida, sino que después nos vayamos con... ¿Cómo se llama? Bueno, el defensor de la galaxia. El defensor de la galaxia probablemente va a ser la quinta ventaja de ascenso. No creo que la sexta ventaja o la sexta tradición la alcancemos a terminar. De hecho, estaríamos creo que muy lejos de ello. Pero bueno, misiones. Terminar la esfera de Dyson, estamos terminándola. Terminar el Megastillero, lo estamos terminando. Después de eso yo creo que probablemente vamos a terminar... Una mega instalación de arte. Estoy pensando incluso en hacer una cataputa cuántica, dependiendo de dónde salga la crisis. Podría ser interesante y de pronto un nexo de ciencia. Y obviamente el centro de coordinación estratégica. O sea que, varias cosas en el camino. Espero que lo disfrutemos y sin más preámbulos, despausemos y veamos qué sucede. Bajamos un poquito la calidad. Hey, la Bonser Night Industries ha acabado con un Leviatán en el sistema Lersumon. Lersumon. Va, no importa. Sinceramente no importa. Creo que nada, he abierto el Cluster L, lo cual es raro cuando menos. Nuestra producción está muy bien. De hecho, estamos muy bien de producción. Eso es raro decirlo. Pero así estamos. O sea que la verdad es un juego de paciencia en este momento. Paciencia sea porque la Libarius termine su defensa mutua con la que las dan y las matemos. O, perdón, sea porque tú estás en guerra con alguien. ¿Dónde estás moviendo tus flotas? Sabes que estás ahí parqueado. Tienes un monto por acá. Ok. Estamos en este momento comprando bienes de consumo, que no necesito comprar tantos. Y estoy vendiendo un montón de recursos extraños, que es bastante sensato, de hecho. Podríamos también hacer rindios orbitales. Supongo que sería otra opción para la mayoría de los sistemas. O podríamos empezar a hacer también hábitats, fortalezas. Y hablando de fortalezas, yo creo que sí quiero hacer eso, ¿eh? Quiero tener por lo menos dos mundos en los que tengamos un bastión mejorado. Por ejemplo, aquí. Yo quiero que tú seas un bastión mejorado. Y acá, same. Quiero que tú seas un bastión mejorado. ¿Por qué los bastiones mejorados son importantes? Porque eso me va a garantizar que la IA no puede atravesar el territorio sin conquistar el planeta. ¿Me declaraste rivalidad? Ok. Yo también te declaré rivalidad, ¿cierto? Sí. Codificación. Descifrado. Todo marchando a la perfección. Creo que ustedes no están muy contentos, ¿no? Secretos de precursores. Joder. Ciencias sin fronteras. Oja rama. Ya no estamos en la vanguardia de la ciencia. Lo cual hace que los científicos estén bastante molestos. Pero, pues, ¿qué más? ¿Qué te digo? O sea, es lo que hay. Yo creo que queremos irnos de una por militarista. Pero si nos vamos por militarista, no podemos tener industrialistas implacables. Lo cual imposibilitaría que tuviéramos el logro. Así que no puedo tocar a los materialistas. Y hemos terminado diplomacia. Good. Yo creo que sin lugar a equivocarme o sin riesgo a equivocarme, voy a procurar y unirme por proyecto coloso. Primero, confiar en que la política que tengamos extra, la ventaja de ascenso extra gratuita de la tecnología, lo usamos en Defensor de la Galaxia. Aunque ahora que lo estoy pensando, pronto podríamos transformar todo en Gaia. Porque tenemos un montón de poblaciones subóptimas en mundos tumba y en cuanta cosa horrible. Y esa producción no estaría nada mal. Lo que pasa es que quiere una manera de conquistar rápida y que sea una conquista de guerra total. Así que no hay nada que hacer. Tenemos que invertir. Eres lo que es, señores. Estamos terminando nosotros en plazamiento de portal. Bien, vuelves a verlo. Y ajustamos un poquito el tema de la imagen y creo que está fluyendo mejor el juego desde entonces. ¿Rerencia por la vida ha fallado? Maravilloso. No sé qué quiero pasar, de hecho. Me gustaría pasar como algo tipo economía. Tal estamos avanzados en economía. Podríamos tener un futuro mejor. Mírame esto tan rico. Aliaciones más 5% minerales por trabajo. Podríamos tener corsarios apalancados también. Aunque esa capacidad de naval menos no me gusta. Este me gusta más. Hagamos un futuro mejor. El megastellero está full conectado. Significa que podemos irnos por el centro de coordinación estratégica. Very nice. Yo creo que este sitio es el segundo más protegido de la galaxia. O sea que allí estaremos. ¿Qué más está contento? ¿Tú estás contento? Bien por ti. De pronto podamos tener un par de pactos de investigación, ¿cierto? Contigo tenemos uno, ¿no? Estamos mejorando relaciones para ver si en algún momento podríamos colocar sucursales. Pero está difícil el tema de las sucursales. Bastante difícil. Por lo menos aquí no estamos mejorando relaciones. Entonces vamos a intentar meterlos en la Girot. Básicamente porque no tengo ningún otro lugar donde más intentar meter sucursales. Igual nuestras sucursales... Claro, cerramos todas las sucursales dentro de la Great Libarius Imperium en horas de declarar la guerra. Ese fue otro pequeñito problema. ¿Podríamos tener más recursos extraños acá en estos planetas? Yo no creo que sea necesario. Pero vamos a dejarlo libre por si las moscas. Y me causa mucha intriga qué sucede con los mundos anillo. Cuando tienen el balneario mutagénico. ¿Será que se vuelve tumba? Yo dudo seriamente. Pero me da curiosidad saber qué pasa, ¿no? No, pero no era el balneario. ¿Puse balnearios? Era el centro de cumplimiento coordinado. Ese es el edificio. Me queda el 20%. Entiendo que ustedes ya están en el máximo nivel de flota, ¿cierto? Podemos compartir la tecnología igualmente. Lo cual está chulo. Pero no podemos seguirla mejorando. O sea que la flota de los mercenarios quedó en 170. Dos veces. Más del doble de poder del resto de las flotas. Bastante subóptima, eso sí. Tiene 14 acorazados con esta composición. Armas M en un acorazado no tiene ningún sentido. Un montón de cruceros con puras armas M. Tampoco tiene nada de sentido. Un montón de destructores con armas S, que tampoco tiene sentido. Y un montón de corbetas con armas S. O sea, esto es básicamente una flota anticorbetas. Eso es lo único para lo que sirve. Y bueno, afortunadamente la IA sí tiene muchas corbetas. O sea que supongo que por ahí algo. Podemos hacer trato comercial. O sea que sí podríamos, en teoría. Con cada punto de favor le quitamos, le damos 5 puntos de aprobación. O sea que 10 puntos serían 70. Perdón, ¿qué? Joder, estoy como medio burro. Esos son 5 puntos. O sea que 10 puntos serían 50. Cuando estén menos 50 o menos 49 para abajo. Ahí podríamos sobornarlo con favores. O sea que yo creo que donde la Giroud sí vamos a poder colocar sucursales. ¡Por fin! Y eso va a ser pues una fuente importante de energía. Ahora que estamos casi que full con la esfera de Dyson. Pero aún así, muy poca producción en general. Bueno, también es porque estamos comprando un montón de bienes de consumo. Tal vez eso ayude más adelante. ¿Cómo estamos aquí? Tengo un montón de administrativos. Vamos a quitarlos por ahora. Después los vamos a abrir. No voy a quitar los policías básicamente porque no quiero estar supervisando los planetas. Pero sí vamos a mejorar los edificios para que la gente produzca todo más rápido. Y obviamente mucho más eficientemente. Más minerales siempre está chulo. Igual le necesita más producción de aleaciones. Y hablando de minerales y aleaciones. Podemos hacer el gasto de la forja de guerra Cybrex y recibir 16.000 aleaciones de totazo. Me encantan. Embajada retirada de la Bavir Tecnocracy. No mucha gente me está queriendo en estos momentos. Y me declaró rivalidad. ¿Quién? ¿La Hopper o BiliPoliti? Vale. ¿Embajada? ¡Eh! Me encanta. Vamos. Estamos a menos 85. Ahora sí estamos cerca. Sigamos mejorando esa relación. Menos 64. También me interesa tener el pacto de investigación para ver si mantenemos contentos a la facción de los materialistas. Ok. Los mejores científicos de cada una de las ramas concebibles de saber han finalizado sus propuestas para el arma de clase antiplaneta. Con la que equiparemos nuestras primeras naves de tipo coloso. Podemos seleccionar una propuesta para desarrollar la fase inicial. Yo diría que vamos a hacer barrido de neutrones. ¿Es un barrido de neutrones? No, mentiras. ¿Para qué? Es mejor. O sea, es más divertido fracturar que matar a las poblaciones. Sinceramente. Igual quiero conquistarle a la Credit Libre de Imperium. El resto, si no le interesa conquistarle. El resto simplemente lo mataríamos y ya. Hacer tanta micro me parece aburridísimo. Con 17 más 1, 2, 3. Más que suficiente. Descifrado de código terminado. Démonos cualquier cosa. Terminemos todo. República de Calazán le ha garantizado la Batsoide Industries. Significa que la Batsoide sigue en guerra, ¿cierto? Está en doble guerra contra la Baviro y contra la Mictoro. O sea, le están intentando quitar sus sucursales, además de todo. Nada es comida por trabajo. Y aquí está. Ventaja de ascenso desbloqueada más 1. Obviamente no hay nada más importante que esto. Y además nos da los edictos de unidad que son de lo más valioso que hay en el juego. Vamos a quitar sus subsidios mineros básicamente porque estoy tragando toda la unidad. Y no quiero tragarme unidad porque no necesito los subsidios mineros. No necesito, de hecho, mayor cosa. Salvo que tenga uno que sea de... Tengo alguno que sea de... Uso de servicios de población. No está mal. Estabilidad me... No tengo uno que sea como de... Ah, diplomáticos. Un enviado disponible. De pronto este. Por ahora creo que un enviado disponible sería como... No es 79 menos 56. Cada favor son 5 puntos, ya hemos dicho, ¿no? Sí. O sea que tengo que tener por lo menos 49 con cada uno por si quiero aprobarlo. El acuerdo de investigación y también el acuerdo comercial, por supuesto, que es el más importante. Y aquí no sabemos todavía ni siquiera si este señor tiene acuerdos comerciales con nadie. Yo me voy a llevar la sorpresa. Básicamente. No quiero saberlo. Es como... Whatever. Construyendo un futuro mejor. Todo el mundo está a favor de esta política. Me encanta. Menos habitabilidad, pero cambio un montón de aliaciones. Sí, señor. Ah, velocidad de investigación. Velocidad de investigación. ¿Qué digo? Rendimiento de estaciones mineras. Rendimiento de estaciones mineras. Tú, 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 tú. Pues la verdad sí es que tenemos... Es que tenemos unos rasgos, una mierda. Ya me acordé. Claro. Ustedes tienen unos rasgos, una porquería, que son este tema de... El nocivo. Qué asco de principio y de ética o lo que sea. Casi que sí me dan ganas de... De irme por sintético en vez de Defensor de la Galaxia, pero no. Crisis por 25 necesita Defensor de la Galaxia sí o sí. O sea, eso sí no hay... No hay manera de esquivarlo. Sí, yo no me voy a poner a perder el tiempo de gastarlo. Por más que podríamos subirlo normalmente. Quiero ver si puedo colocar las sucursales ya. Sería genial. Mínimo, tiene sucursales ya y no puedo hacer nada. Pero... No tiene. Qué maravilla. Ok. Eso significa que... Ah, no. Ya se establecieron ahí. Fuck. Miércoles. Tienen hábitats. Tienen bastantes hábitats libres. Planetas de 70 de población. Ok. Con 65 de población. 77 de población. O sea, la Capi no tenía, pero el resto sí tiene. Opa. Y sí, también. En esas hábitats me sirve. Pero obviamente había que priorizar lo que había que priorizar. O sea, que me siento bien. Esto es bastante. Esto va a ser bastante, bastante. Metámosle lo de siempre, entonces. Quiero. Recinto caballeres con... Retirada ejecutiva. Embajada corporativa. Y agencias en extensión. Todo para que me dé valor comercial. Same acá. Pam, pam. Pángale. Qué caro es todo, eh. Qué caro es todo. Voy a seguir prendiendo mis preciadas aliaciones. Pero es que nadie tiene otra. Ah, es que me hacen falta cristales, además. Como si fuera poco. Bueno, supongo que los cristales pueden esperar. Por ahora lo importante es tener... El valor comercial. Eso es lo más importante. 50 de gases exóticos. Cero problema. Ah, pero eso va a ayudar. Eso va a ayudar. Rompieron el trato comercial. Too late. Ya colocamos las sucursales, por lo menos que queríamos. Está bajando la opinión. Está bajando la opinión, pero no importa. Ya el daño está hecho. El soborno rindió sus frutos. Pero eso era importante hacerlo todo inmediatamente. Veo que tengo déficit de motas. Pero me imagino que es en parte porque estoy vendiendo. No, las motos ni siquiera las estoy vendiendo. Porque ya dejamos de comprar y de vender estos tipos de cosas. No sé el déficit de minerales de dónde me está saliendo. Esto está rarísimo. Y de hecho, lo que teníamos ahora era planetas enteros llenos de minerales, ¿no? No. Se están llenando, pero todavía no están llenos. Ok. Un clasamiento de centro de coordinación estratégica está culminado. Esfera de Aison terminó completamente. No le queda todavía un poquillo. Orden restaurado. Nice. Ustedes eventualmente se van a resentar solos, ¿cierto? Por lo menos eso estoy confiando yo. Los planetas están bastante bien. Por más que tengan servicios bajos. Vamos a meterle a otro policía. Puedo meterle hiperforo. De hecho, no entiendo por qué tienes problemas de servicios y tienes un montón de población. Ok. La Viren se está retirando embajadas. Es entendible. Ha bajado muchísimo la opinión con ustedes. Ok. Pero no importa. Ya tenemos la Echo. Que era lo más importante. No creo que necesites tres policías. Y ahí está. La esfera de Aison ha sido completada. La estrella principal del sistema Listeril ha quedado completamente rodeada por una esfera de Aison de la Orden de los Caballeros Mediocres. Nuestros ingenieros lo celebran como una gran victoria y con razón. Hemos logrado lo que solo un puñado de imperios esterales en la historia de la galaxia se atrevieron a imaginar. La subyugación de una plena, la subyugación plena de una estrella. Producción de energía nominal. Nice. Mucha, 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 mucha energía. Significa que puedo tener otra flotilla. Dijimos 10 destructores y el resto acorazados. Con un titán más cadencia. ¿Suena bien? Suena bien. Flota al máximo de fuerza. Podríamos empezar a hacer también, no sé, la producción de unidad, ¿no? De pronto con la producción de unidad extra podamos apuntarla a terminar todas las tradiciones. O por lo menos a tener un par de edictos de unidad activados. Nexo de ciencia. Prefiero la instalación de arte, precisamente por lo que acabamos de hablar. Capacidad naval estábamos, ¿no? Uf, aunque coste de acorazados menos 20. Uf, hermoso. Pero si me mato la capacidad naval en este momento, problema tenemos. Veamos nuestra teoría ciónica. Estoy un poquito doblado de capacidad naval, pero no me preocupo porque tenemos el centro de coordinación estratégica. Con eso me pongo al día. Y me pongo al día tanto de capacidad de bases estelares como de capacidad naval en general. Ese señor te coste de castilleros de acorazados menos 20. O sea, serían menos 20 acorazados. Serían menos 10 porque tenía la agenda de expansión de flota. Serían menos 10 por armadores maestros. Y menos 10 por el gobernador. Joder. O sea, 50% más barato todo. Qué locura. Una locura. Pues nada, empecemos la última tradición. ¿Qué será que me conviene? Producción de comida. Mantenimiento de alimento. Menos 10%. Tal vez esto me ayude más con la comida incluso. Y además la estabilidad siempre es buena. Dominación también me gusta. La influencia extra no está mal. Obviamente necesitamos más capacidad naval. Yo creo que me voy a ir por armonía. Armonía nunca falla. Es una buena tradición. Me encanta que no haya spawnado la crisis todavía. Años 78. O sea. Probablemente están esperando que el imperio caído haga algo. Que nunca va a hacer nada. Básicamente porque no puede hacer nada contra nadie. Porque todo su mundo es más fuerte que él. Lo cual es un poco triste. Pero bueno, es lo que hay. Proponer lealtad secreta. No. No creo que me interese mucho. Igual es que no te cuesta. Mentira, ¿sabes que sí? ¿Qué tal si te doy lealtad secreta? Tú eres vasallo de la Kela San, ¿no? O sea, no es que te pretenda robar. Pero si te puedo robar en bloque todas. O un montón de imperios. No estaría mal. Y de pronto eso mejora un poquito la relación. Ah, a propósito. No he hecho el coloso. Pequeño problema. Reemplazamos esto momentáneamente por colosos. La Giroud Empire ha cancelado la lealtad secreta. Es un tipo bastante volátil este señor. So, centro de coordinación estratégica. Ya me das cuatro dos bases estelares. O sea, que eso mejora. No, mentira. ¿Qué me está dando? 50 de capacidad nada más. Capacidad de bases estelares más dos. Pero no subió. Estábamos así, ¿no? O estábamos en 1914. Bueno, pero tú estábamos en 1914. No me di cuenta. Tú no estás amarrado a una estación, ¿no? Tal vez así ahorráramos más plata, amigo. ¿No crees? Compartamos tecnología. Hecho. Ahora sí. ¿Quién está en el consejo? Vamos a estar nosotros. Muy probablemente. De pronto la Greatly Various intente robarme. Vamos a estar pendientes de esta lección. Yo no creo que lo logren. Nice. Víctor, la Orden de los Caballeros Mediocres y la República de Calazán. Ese es el nuevo consejo. 98K. Me encanta. Yo voy a dejar propuesto el nombrarme guardián. Así como que no quiero decarcar la cosa. Ahí estoy ahí como hola. ¿Cómo están? Solo si quieren. No se preocupen. Coste de acorazados menos 5%. ¿Sirve? Listo. Se acabó. La Bosacar Industries ahora es vasallo de la Mictor Forge. La Mictor Forge se hace cada vez más fuerte. Mi pregunta es. ¿Yo te puedo convencer de que entremos en una guerra? Sí. Te puedo convencer. ¿Y lo que es mejor? Entra la Greatly Various. Ahora. Entra la Gambius, la Ovir, la Juni, la Girot. Y solo entra la Mictor. Porque no es una guerra ofensiva. O podría esperar a que él declare por su lado y después yo me meto en mitad de la guerra. Yo creo que me sirve meterme ya. Es que creo que yo me puedo defender fácilmente contra todo lo que me llegue de la Kelazán. Tú tienes portales. Tú tienes portales. O sea, la Mictor se puede mover fácilmente por el territorio. Y yo puedo defender fácilmente el mío. Yo creo que me voy a arriesgar. La verdad. It's time. No quiero que. No quiero que se declare otra. Joder. Bueno, a ti no. Pero a ti sí te puedo declarar la guerra. Por conquista. Entra igual la Kelazán. Obvio. Con todos sus vasallos. Pero pues así es claro el objetivo. Mi objetivo es conquistar a la Libarius. Creo que puedo hacerlo. Let's do it, baby. Acepta. Acepta. Yo sé que tú quieres. Se te nota. Lo que vamos a hacer es aprovechar mis portales, básicamente. Y voy a saltar exactamente donde empiezan a llegar las flotas enemigas. O sea que yo me voy a parquear con todas mis flotas. Al lado de mi portal. Mi portal es este. Va a estar ahí. Listo. Como diciendo, hola, ¿para dónde vas? No sé qué. Y yo. Ahí te caigo. 60, 40, 70, 60. Están gorditos. ¿Tienes este la Míctor? ¿Llegó la Míctor con todos sus amigos? Ok. Supongo que no tenía que esperar casi que nada. No sé. Uf, que tiene flotas de 90. Cada flota de la Míctor es de 90. Qué lindo. Yo voy a esperarte igual. No tengo afán. 23K. Qué tierno. Qué tierno eres. Masacre. Masacre en la Vía Láctea. No te creas eso de que no hayas perdido nada. Eso es una farsa, una vil mentira. Igual no importa. La Míctor me está defendiendo lo más de bien. O sea que yo puedo atacar con total impunidad. Y eso es lo que pretendo hacer. Vamos a perder esta flota. Sí, vas a perder esta batalla. Estás expandiéndote muy rapidillo. Rapidillo. Me gustaría ir acá. Sí. Tienes mucha flota aquí. Uf, es que claro, aquí ya está la que las han... Uf, aquí ya está todo el mundo. ¿Puedo ganar? Puedo ganar. Sobre todo en una batalla a distancia puedo ganar fácilmente. Pero... Tal vez sí sea mejor quedarse como aquí. Miremos hacia dónde se están moviendo. No es muy claro. ¿Hacia dónde te vas a mover? Importante sería apoyar a mis amigos. ¿Alguien me atacó? No me di cuenta. Estás moviendo a esa portal. Creo que es incluso hasta posible que me toque saltar. Porque todo depende hacia dónde estén yendo todo este bloque de naves. Eso podría ser potencialmente peligroso. Lo otro es que podríamos cogerlos separados. Vamos a ver si podemos coger las flotas separadas. Porque veo que están saltando unas por un lado y otras por otro. ¿Hacia dónde te diriges? Ordenas desconocidas. Están viendo hacia acá. ¿Ya estoy a punto de salto? Sí. Saltaron. Vamos a ver si podemos coger unos rezagados. No. De pronto esta flota de 46 sí la puedo coger. ¿Dónde saltaron los rezagados? Aquí hay varios. Aquí hay unos. Acá hay otros. Es posible que esté cometiendo un error. Pero. La vida es sin riesgos. No vale la pena. Quiero coger esta flota de 46 separadita. Después coger a los que se vienen por acá en el norte. Y si se devuelven por el portal. Cogerlas a los que vengan por el portal. Va a intentar devolverse, ¿cierto? No. Tú estás muy lejos para devolverte. Tú. Es posible que intentes reforzar. Y si lo intentas. Cero rollo. Es imposible que eres perdido tan poquito. Porque tengo ya un poder de fuego demasiado abrumador. Yo no te lo creo nunca. 90-90. La Míctor está conquistando por arriba. Es lo importante. Bien. Separados entonces será. Quiero viajar hasta acá. Qué cabezón. O podría ser incluso acá. Lo estás conquistando, ¿cierto? ¿Se supone? Sí. Entonces, quédate aquí. De hecho. O sea, lo importante es apoyar al ejército que conquista. Porque necesito quedarnos con el territorio. ¿Contrato finalizado? No. Hola. Te pago. Adiós. ¿Estás perdiendo aquí? Estás perdiendo acá. Contra estas floticas chiquitas. Joder. 40-30 con 76. Podría intentar saltar y ayudarte. Eso no va a ser fácil. Nope. No, no, no. Porque aquí no había portal. O sea, que baila. O si había portal. No. Había si perrele. Ahí la Míctor perdió bastante también. Entonces, me quedo quieto. Apoyar a las ideas tontas no es mi estilo. Mi estilo es aprovecharme de ellas, que es diferente. ¿Qué tal la conquista? Sí, estas megaforjas de guerrasa de Brex son una locura. No, eso no hay nada que puedan hacer al respecto. De hecho, no he hecho el coloso. Ni el gigante. Y el gigante no lo he diseñado ni siquiera. Nuestro querido Juggernaut tiene que tener armas X, bien lo que sea. Tú también, bien lo que sea. Eh, entre más escudos, mejor. Ah, mentiras. Siempre es bueno tener algo de blindaje. Jobón. Lo importante de ti es que sobrevivas. Más que que pegues. Tú sí, tu importancia en la vida es sobrevivir. Y ahí siempre vas a pelear separado, normalmente. Y quiero alcanzo de armas de las naves. Eso es un buen Juggernaut. So go. Produce a ambas cosas. Ahora sí es posible que me intenten hacer un Bukakames. Probablemente va a querer como Cirola, no sé qué. No me cabes muy bien. Creo que estás conquistando mi territorio. Veo flotas tuyas. Uh, viene otro gran lujo de flotas. Ah, y todos están peleando. Nice. O sea, esto es un bloque de todos contra todos. Ustedes sí están peleando contra la Libarius. Ah, pensé que solo estaba la... La Mictor. O sea, que con mayor razón vamos a ganar esto. ¿Cómo va el apoyo del Guardianesco? Vale, sé que va bien. ¿Podemos pasarlo por una medida de emergencia? O too much. ¿Mientras estemos en guerra? Pasa. Porque todos sus vasallos me van a apoyar. Si estamos en paz, tal vez no pasan. Me gustaría... Claro, como no construí el Colosso, no estamos en guerra total. Eso es parte del problema. Pero bueno, está bien. Igual estamos cerca de forzar el status quo. Lo que significa que simplemente es conquistar ese territorio y ya. O sea, solamente tengo que conquistar el territorio y forzar el status quo. No tengo que hacer nada más. Vamos a ir para allá. Vienen flotas, pero... Por más que tengan IPRLs... Creo que llegamos a dos primero. Lo importante es que ustedes desembarquen porque me da miedo que me intenten coger la flota de las forjas de guerra Cybrex. Ahí estamos. Esa es la flota de mercenarios, que es la flota chimba. Pero bueno, igual entre más daños absorban ellos mejor. Es que los mercenarios diseñan muy mala flota, definitivamente. O sea, eso es una flota anticorbetas, que es como lo peor que se puede hacer. Ahí tuvimos que haber perdido un montón, obviamente. Un montón de corbetas y destructores, además. Otra flota de mercenarios tan horrible. Solamente porque es flota prácticamente gratis. Pero de resto casi que me renta más... De hecho, ¿saben qué? Creo que me renta más... No sé si me renta más... Eliminarlo, ¿qué onda? Porque esa capacidad nada la podríamos usar para tener dos floticas extra bien construidas. Y eso no es para nada mala idea. Te cuento. Otra flota vapuleada. Vengan para acá. Acorazados. Bien. Habitados avanzados. ¿Por qué no? Concentración interestelar. Buena idea. ¿Cómo dan las megastructuras? Bien. Bueno. Hemos logrado... Grandes avances. Ustedes nos están moviendo. No sé muy bien... ¿Cuál es su plan? Si quieren, me pueden seguir. No sé. ¿Eso los motiva a seguirme? O... Está en su propio rollo. ¿Quieres usar forja de guerra Cybrex? No. Quiero comprar más bien tú. Nada por mejorar. Un par de cosas por mejorar. Ahora sí. Ustedes embárquense. Y... Están agresivos. Bien. Seguiremos conquistando. Y podemos poblar. ¡Ja! Esto sí me interesa. Ahora que tenemos exceso de energía. Podemos poblar nuestros mundos mineros. ¿Ustedes están oyendo? Sí, obviamente están oyendo. Cobardes. ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde vas? No huyas, cobarde. La que la sana está peleando y los cobardes del alivario salen huyendo. Como... Como cosas que no se pueden decir hoy en día por ser políticamente correcto. ¡Cuánto good! Quieres con la estación. La flota de mercenarios ha recibido un duro golpe. Ha perdido casi 100k de poder de flota. Pero es que es una porquería. Yo creo que sí voy a eliminar esa flota de mercenarios. No sé si vale la pena retroceder del todo. O quedarme como aquí en Onab. Y ir barriendo o simplemente conquistando con ejércitos lo que vayan liberando a estos señores. Creo que me voy a quedar en Onab para saber dónde saltar. En dado caso. De hecho, el status quo lo podemos enforzar pronto. Pero lo que hay que hacer es conquistar. Conquistar, conquistar y conquistar sus territorios. ¡Ahí tienes una instalación de arte! ¡Genial! Vamos a tener mucha unidad. ¿Esta es... ¿Esta es de las cuales? ¿De la destruida? No. Una que estás construyendo tú. Ok. Me agradas. Me están siguiendo a mí las flotas, ¿cierto? Creo que hay una mía que es punta de lanza. Y la Ida me debe estar siguiendo. ¡Uy! La armada de Olak. Así que vamos a ver si efectivamente funciona. Quiero que me sigan ustedes. Que sigan Olak. Hacia el sur. Y si pierdo, pierdo solo una flota y ustedes pierden todo. Pero no soy yo. Más o menos. Están viajando conmigo, ¿cierto? Sí. Sí, están siguiendo la punta de lanza. Están siguiendo la punta... ¿No? Están siguiendo la punta de lanza. Muy bien. Muy mal. Ah, me está siguiendo. Parecen flotas chiquitas. Pero yo creo que es más que suficiente para enfrentarme con esto. No, creo que necesito mucha ayuda en lo demás. Más bien termina de conquistarme esto, ¿no? ¿Dónde están mis ejércitos? Ah, están atriando con... Con Loli Mac. Entendido. ¡Cobarde! 30, 11, 8, 17. Sí, hay suficiente. Me están siguiendo suficientes como para hacer algo. Y mientras tanto podemos conquistar lo demás. Vamos para acá. Vamos para acá. Y vamos para acá. De hecho, podríamos mandar a una de ustedes... A seguirte. Joder. ¿Qué estás hablando? Eso. Sigue a la armada. Eso va a ser suficiente. Suficiente castigo. ¿Cómo va la guerra en otros frentes? El mundo está demasiado desperdigado, básicamente. Eso es lo que está pasando. Estas guerras que son así súper masivas y que no son guerra total. Que tienen como posibilidades de aceptación tan más fáciles. Son incluso mucho mejores. Para mí, pues, obviamente. Porque pueden aceptar más fácilmente la rendición. A eso me refiero. Que no me toca pelear tanto. Vamos a ver que cada minuto sube una población. Menos 90. El aire está conquistando, ¿cierto? Esto. Research complete. Ah, no. Es que no hay planeta. Never mind. polimac sigue avanzando very nice flotas de 50 50 50 manejable más remanejable mírame toda esta flota que me está siguiendo joder ahora sí todo el mundo decidió seguir el punto de lanza como creo que tú eres más inteligente jugador humano te vamos a seguir y tienen toda la razón en toda la razón de seguirme cabezones óyeme tú debes estar conquistada acá a no estás recién siendo colonizado porque me encanta cuando las cosas salen muy bien para los buenos urú y y nos haremos a estas la verdad es que no mejora hace mucho mejor a ningún hábitat o sea que no estaría mal mejorar estas ni esta pero está mejorada full a como que sí 1 eso fue todo bueno ahí estás 40 a 40 uuuh bebé chao yo creo que es la primera batalla super masiva que tenemos ah se están curando si creo que la puse muy rápido se están re contra hiper esfumando vamos pero tampoco conquistaste acá osea que qué onda 6.000 ejércitos osea entiendo la resistencia igual lo quiero conquistar y creo que puedo los 6.000 ejércitos son mentira nosotros tenemos forja de guerra cybrex osea que lo que hacemos de daño es mucho mayor que lo que ellos hacen ojo por lo menos eso estoy esperando ja 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 estoy esperando que así sea osea si hacemos mucho más daño y si lo estamos drenando mucho más fácil obviamente cuando yo pierdo uno de mis ejércitos pierdo mucho poder de fuego pero por ejemplo ahí le bajé 1.000 alguien tiene mega colosos de cuidadores what the fuck is that esto es nuevo 7.7615 osea la forja de guerra cybrex es mucho más fuerte pero igual uuuh tenemos más apoyo osea que este planeta cae porque cae eco subespaciales eh llegó la crisis señores en plena guerra ehm igual alcanzo a tomar el territorio y parar la guerra osea que no es tan preocupante varias sub eh varias de nuestras estaciones de seguimiento han captado unos eco subespaciales muy peculiares provenientes del espacio intergaláctico los eco son leves pero ganan intensidad y parece estar aproximándose a la galaxia el problema no es ese el problema es donde vas a aparecer me vas a estallar en la capital o vas a salir un poquito más lejos eh cabrón jajaja básicamente armada del imax sigue para acá y para acá vale la pena que yo pelee aquí creo que sí porque tengo reclamado esto y kiram que sí vale la pena se acercan los interdimensionales perdí bastantico perdí como 1000k pero ya nos estamos jugando con flotas que no son mías tropas que no son mías para no perder todo vamos para acá para acá aquí me voy a parchar tú estás ahí como amenazando pero no vas a hacer mayor cosa el status quo espero que no joda mi aliado la mixtor esperaría yo que tan lejos está de la rendición está bastante lejos de la rendición yo no sé siquiera fastidiar tanto vale la pena que me meta que me meta con la cooperativa de kilic no porque la cooperativa de kilic no está en la guerra o sea que bien por ahí yo creo que me quedaría aquí solamente por si las moscas como resguardando un poco ya casi termina la batalla acabamos con 4k pronto hacer un par de guerras forjas de guerras de brex adicionales no esté mal nice mega instalación de arte en proceso de maduración ya tenemos 115 de producción de unidad que como te digo siempre está muy chulo vamos al planeta ahora este planeta aquí creo que es nuevo cierto pero ya lo tomaron listo tomado por la mixtor no me gusta que esté tomado por la mixtor foro este hijo de madre tiene más reclamaciones que yo puto me va a quitar el mundo tóxico no te creo pero yo lo tengo reclamado como lo vas a tener reclamado más veces ah que cabrón sote eres increíble y en estos mundos no hay mundo tóxico estos mundos si me los voy a quedar yo no parece que fueran tóxicos yermo yermo helado yermo helado coño de tu madre de verdad este juego a veces es una chanda bueno acá tampoco acá tú no tienes ni siquiera un mundo tienes un mundo helado acá tóxico listo ok podemos parar la guerra y me quedo con un app cero rollo bien no pasa nada entonces vamos a reclamar sorakis y camp que se quede con eso ese señor y paramos la guerra básicamente porque los ecos subespaciales no sé dónde van a estar no sé dónde va a salir aproximación al borde exterior ah no son los inesperados es la pretorin los extraños ecos subespaciales que detectamos en el espacio intergaláctico se están acercando al borde exterior de nuestra galaxia están no sabemos varios contactos más pequeños parece surgir del cuerpo principal de ecos en dirección a algunos de los sistemas del borde hemos introducido la posición de estos sistemas en el diario de situación y seguiremos monitoreando puntos de entrada necesitamos matar a la pretorin antes de que se vuelvan fuertes así que dime dónde es va a ser justo en la mictor eso es bueno porque la mictor va a defender su territorio estamos a punto de acabar la guerra o sea que no va a haber ningún incentivo para continuar y tenemos portal cerca o sea que podemos llegar ya y partirlos la madre van a llegar con las flotas exploratorias son como de un millón yo puedo enfrentarme a una flota de un millón además porque tengo puros lanzadores de neutrinos que son contra blindaje y la pretorin es especialista en blindaje no voy a alcanzar a no me voy a arriesgar como la última partida que jugamos contra la pretorin que me puse a reformar todo y alistarme pensando que tenía tiempo no vamos a pegarle de una o sea que es más yo creo que queremos parar la guerra y queremos pararla ya los atacantes nos quedamos con cinco planetas los defensores se quedan con goz y el sistema roquir que no sé qué es así que paremos es más paremos ya vamos a salir Blacks Alpha joder yo creo que me alcanzo a mejorar en un segundito de pronto si me alcanza a mejorar en un segundo llegan refugiados aceptaremos esto por ahora hemos crecido y eso me hace muy feliz un poquito pasados de capacidad de bases estelares pero manejable conforme sigamos avanzando con el con el centro de coordinación estratégica vamos a llegar por ahí 21 22 o sea que creo que nos vamos a quedar con estas estaciones ya súper mejoradas y todo el mundo tóxico no está reformable joder ¿por qué? yo no entiendo esta porquería o sea ¿esto está bugueado? ¿o qué onda? nos permiten darle vida a los planetas tildados como mortales irreversibles e insalvables permita la terraformación de mundos tóxicos en mundos habitables esto es un mundo tóxico o sea me está diciendo que no puedo terraformar nada nuevo sino lo que tenía en mi espacio cuando saqué la ascensión eso es lo que me quieres decir porque si es así entonces ya cagamos el logro por lo menos ese logro que era el más fácil de todos estamos a punto de ser guardianes eso es bueno jesus christ bueno vamos a intentar mejorarnos rápidamente por lo menos los acorazados que es lo más importante necesitamos hacer daño blindaje y necesitamos blindaje eso es todo lo que necesitamos escudos no sirven de nada contra la pretorin o sea que guardemos incluso los destructores les puedo meter blindaje pero nunca van a aguantar nada así que es lo que hay les podría dar cañón de plasma pero ahí creo que me estamos demorando un poquito más a los acorazados les tengo que dar entonces lanza ataquiones que es contra blindaje listo yo creo que esa es la clave y ustedes vayan a la capi todas las flotas al molino del viento acciones fundadas creo que ustedes terminaron como que como ganado o están siendo asimilados asimilados entendido deben ser mundos muy infelices o no tanto la verdad es que no importa tampoco que sea lo que tengan que ser en este momento solo tengo ojos para la crisis y bueno también para que esto se vea se vea mucho mejor obviamente ahora que más o menos así tú estás relativamente bien de hecho estás muy bien tú también estás muy bien de hecho ah porque estos eran mis planetas mucha hueva joder llegó la pretorina y no leí el mensaje perdón pensé que estábamos desmantelando pero no te voy a dar sin nada logística listo tú ya tú ya sin los recursos fallo en traducción pantalla principal apagada han llegado los pretorin y han llegado a este sector de la galaxia primera oleada nos hemos enterado de que varios sistemas en el borde galáctico están siendo asaltados por alguna fuerza de invasión esto parece ser el origen de los ecos superespaciales que detectamos en aproximación a nuestra galaxia lo que vemos ahora es solo la vanguardia el cuerpo principal de contactos aún está por llegar los informes hasta el momento son confusos pero las naves que utilizan los invasores parecen ser de naturaleza orgánica y no responden a los saludos toda nuestra galaxia podría estar enfrentándose una invasión como nunca antes vista yo creo que no alcanzo no alcanzo no voy a dejar que se expanda la corretorin no voy a cometer el mismo error afortunadamente está concentrada en estos tres puntos o sea puedo llegar y defender ya y me voy a arriesgar a defender ya vamos a irnos a esterán y los esperamos ahí y espero que ustedes idiotas me estén siguiendo en este momento porque no tienen ni idea de lo que se avecina y hablando de cosas que se avecinan podemos meterle aquí otro enviado 87 somos la fuerza más grande de la galaxia en este momento flotas de millón vámonos de una con defensor de la galaxia lástima que no alcanzamos a mejorarlas pero es que de verdad no puedo arriesgar están espaciadas están espaciaditas si es muy importante que peleemos acá o sea podríamos estar acabando la crisis en este momento si la guía no fuera tan estúpida y me siguiera centro de coordinación estratégica superior vacío nice tengo coloso y tengo gigante vamos con el gigante que es el que más me sirve ¿vienes a pelear o no? tienes un poquito de miedo y deberías no tengo mucho poder de flota pero puedo enfrentarme a una flota de crisis solo eso si puedo hacerlo ¿cómo están distribuidas mis naves? ninguna está en modo ataque lo cual está muy bien pero creo que prefiero tener modo ataque para todas y obviamente reforzar lo que se pueda aquel que había sido golpeado no puedo creer que la guía no esté conmigo en este momento o sea es que no tengo ningún punto de lanza de razón ¿fin de contrato? no ok voy a pelear con dos seguidas eso puede ser muy problemático a ver amigo ¿dónde están tus flotas? mictor forge ¿no has visto lo que se viene o qué? eres superior a mí enfrentarme a dos que vengan simultáneamente no es bueno pero podemos usar varios trucos por ejemplo tú no llegas por ahí tú llegas un poco más desde el lado este ustedes maximizan distancia mientras que los ejércitos se quedan aquí parqueados tanqueando daño algo más o menos así creo que podría funcionar vienen tres cuatro cinco y tú nada que te acercas no me toca saltar me toca alargarme cancela no contra dos me puedo arriesgar contra tres no contra tres no cuatro tres dos uno con cuatro saltas se acasa a saltar al fin el senado galáctico ha votado para otorgar poderes de custodia de emergencia a la orden de los caballeros mediocres en una transmisión oficial de la ceremonia que se ha podido ver en toda la galaxia nos han nombrado guardianes galácticos de la comunidad al ser los primeros entre iguales debemos proteger la comunidad galáctica de todas las posibles amenazas que quieran causarle daño sean internas o externas nos han concedido grandes poderes en todos los asuntos de la comunidad y podemos proponer resoluciones especiales very good primero lo primero eh por qué no hay bueno entonces primero lo primero eh fuerza galáctica fuerza de defensa galáctica tú me puedo me pasa como emergencia no no puedo pasarla como emergencia no puedo escoger el enfoque todavía raro porque hay una crisis si no sabías por si no te habías enterado necesito que llegues Mictor Forge donde sea que estés necesito que llegues o sea dame sensores cabrón regrupémonos todos acá claro ah ahora nos nos saltaron todos juntos como pensaba ahí hubiéramos podido matar la primera flota hubiéramos matado ahí hubieran llegado las dos seguidas no eso sí hubiera sido peligroso ¿dónde están tus flotas? Mictor ¿por qué estás con 50? ah porque saltaste ¿dónde están tus flotas? ¿estás en guerra con alguien? no no has decidido qué hacer más bien ¿o qué onda? en fin puta vida vamos vámonos separados tú vienes para acá ¿no? ok saltemos acá eso sí puedo hacerlo ¿dónde está tu portal? justo acá bien me gusta ese rango de distancia y tú estás en un espacio abierto grande sí eso sí puedo hacerlo quédate aquí quédate acá ¿estamos peleando todos? ¿por qué llegó el gigante primero? coño es su madre soy un imbécil dentro de todo perder al gigante es de lo menos grave que hay pero sí muy tonto de mi parte acá hay dos está viajando otra y yo estoy con poder de fuego reducido ¿no? ¿por cuántos días? 200 días más ¿sabes qué? no sacrificamos al gigante veámonos acá a punto de saltar pero sin saltar chao de hecho sobrevivió potenciador de escudos hola ¿me puedes dar recursos? no importa lo que sí importa es activar esto cristales blindaje gases escudos por ahora munición todo esto ¿vienen dos o viene uno? son dos joder cuántas flotas de millón ¿y dónde están tus flotas maldita sea la idea era acabarlos antes de que llegaran no puedo creer que no hay enfoque de los inesperados también parece como la cosa más ridícula del mundo se van a esperar a que en serio salga la crisis contada te lo mereces la verdad ¿puedo mejorarte? estoy mejorando dos simultáneamente ok creo que no vamos a poder terminar esta tradición o sea que ya me vas a entender de una de la producción de unidad activemos flota grandiosa básicamente porque es más poder de flota que va a poder tener y activemos renacimiento arquitectónico para ver si podemos terminar estas dos megastructuras un poco más rápido y eso significa que puedo hacer otra flota con 10 destructores y un más cadencio siempre siempre que estén viajando juntos va a ser muy complicado podernos mover así de sencillo al menos que tengamos más poder de fuego ahí está la mictor listo ya podemos pelear ok queremos pelear arriba o queremos pelear abajo queremos pelear arriba vamos let's go motherfucker ahí estamos primera pelea contra el millón de poder de flota bien la cosa tiene muy buena pinta son dos millones pero nosotros tenemos mucha nave mucha 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 nave ahí ganamos dos vamos unas están empezando a mover hacia abajo esto sería tendría que ser mi siguiente objetivo recuperar este choke point antes de que se expandan si se expanden y empiezan a conquistar planetas empezamos a cagar vamos cuánto perdí cuánto perdí pocas pocas naves muy bien par de destructores por aquí por allá creo que solo como un acorazado nada del otro mundo bien creo que necesito saltar necesito saltar acá pero necesito que estemos todos en la órbita para saltar juntos sígame sígame carroñeros vamos victor sígueme a mí déjame que yo tome decisiones déjame 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 viste el agujero negro está bien tres flotas aquí no también cuatro flotas acá tengo que estar parado en el portal para saber dónde saltar básicamente lo importante es eso viene una para acá y otra probablemente se va a volver listo se está moviendo podemos atacar a estas dos de acá go now bien victor forge así me gusta joder dos flotas otra vez podemos lidiar con eso se están devolviendo las dos de abajo puede ser peligroso pero ya recuperamos nuestro poder completo de fuego y todavía tenemos mucha nave si alcanzamos a matarlas a ustedes antes de que ustedes regresen pero son tres es posible que perdamos acá cuántas flotas tiene la mixtor un dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho nueve como 900k se supone que yo soy el optimizado pero ustedes tienen un montón de corbetas o sea que también todo sirve todo poder de fuego sirve pero están entrando hay dos que están a punto de saltar tenemos que matar a estas dos ya o podemos enterarse en mucho problema los transportes van a recibir mucho daño apenas salten estas dos naves bien yo me muevo para atrás entre más distancia le meta yo a la crisis mejor otra vez no salí muy golpeado lo cual es estupifactástico go back go back go back que vas a hacer tu vas a saltar si salta ahí esta nueva pelea mucho más sólidos ey para donde vas porque estás peleando en otro lugar no me gusta eso bien porque estamos pudiendo acabar con la fuerza avanzada uno dos tres cuatro tiene una nave de colonia hacia donde están viajando no hay planetas habitables por aquí viene otra más tenemos que salte lo podemos recibir aquí fácilmente cero rollo salta dos lados distintos uno me gusta pero matemos uno y matamos al otro puedo hacer otra flota más cierto diez cadencia acorazado esto está muy bueno la IA por fin me está ayudando a rotar una crisis por 25 esto es una locura nunca en la historia de Stellaris había visto una IA tan competente como la Mictor Forge o sea casi que ella podría resistirse a la crisis obviamente si jugara pues optimizado y supiera cómo construir las naves etc cosa que no sabe hacer obviamente pero Dios qué hermosura qué hermosura qué hermosura ahí perdimos un poquito más bueno pero dos flotas más destruidas creo que nada tenemos que empujar uno dos tres cuatro quedan cuatro flotas no me parece complicado es más ni siquiera mover por el constructor vamos de una por esterión y vamos a empujar de una hacia abajo refuerza lo que puede reforzar qué me pasó ahora what the fuck una vista desde que conquiste bien por vos ten tu conciencia firulos me está siguiendo no me está siguiendo si me está siguiendo listo notas de millón marchémonos acá segunda oleada puta vida pero no nos demoramos tanto o sea fuimos de una ya no podemos distinguir el cuerpo principal de los ecos subespaciales en aproximación de la radiación del fondo de nuestra galaxia lo que significa que han llegado a juzgar por la magnitud de la vanguardia la vuestra principal de los invasores debe ser enorme ya están acá 3600 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 puta vida podemos hacer una una gran resistencia siempre y cuando no peleen juntos pero eso es demasiado pedirle al juego en general yo diría algo más o menos como desde acá pero yo creo que no los podemos dejar expandir no es que si los dejamos expandir es lo peor que podemos hacer várense moviendo todo lo que quieran yo los espero y con algo de suerte el resto de la galaxia se unirá es que todavía hay mucha galaxia que como que siente que no es su problema no solo la Míctor entendió el mensaje fue como oye sabes que si creo que de pronto como que pronto puedo morir si no hago nada como va a salir la segunda oleada si joder eso no es bueno estás casi listo están atacando la galaxia nuestras fuerzas están plantando cara a la suerte pretorin pero no podremos contrarlos mucho tiempo dice la Míctor Forge como guardianes galácticos vuestro deber es defender a todos los miembros de la comunidad frente a las amenazas externas por favor envía toda la ayuda disponible o sea que estás hablando fui el primero en llegar maldito idiota es una situación desesperada o sea obviamente ya ahí enfoque a su territorio listo todo el mundo en teoría debería recibir el mensaje de apoyarnos ahora que estamos en la segunda oleada la fuerza galáctica servirá pero no creo que la alcancemos a construir ni siquiera o sea todo esto se va a decidir muy pronto básicamente depende de qué es que se van a estar moviendo de nueve millones no eso es demasiado nueve millones es demasiado poder de flota para nosotros igual siento que tenemos que plantar cara pero qué otra cosa podríamos hacer deja de comprar compra un poquito más un poquito más están llegando flotas nuevas están llegando flotas nuevas la galaxia se está uniendo en torno a nosotros that's good podemos intentar pelear a punta de fuerza de números está saltando de una ya ahí llegaron de una sin dudarlo 2 millones 3 millones 3 millones 400 esto puede ser el final muy seguramente ahí perdí la tercera armada que estaba justo llegando no calculé que iban a llegar por hiper relé pensé que iban a llegar por acá no sé vi moviéndose las flotas de 1.2 y dije creo que van a llegar por allá y viene otra de 3.7 las quedan 6 de 3.7 todavía 2 más aquí estoy perdiendo con 3 si pudiese contra estas 3 y llegase más comunidad galáctica de pronto vamos a ver fuerza de los números la fuerza de los números lo que pasa es que ellos pierden mucho disparo e intentan atacar corbetas o sea que no solo el poder de fuego sino también la estorbada que hay de la cantidad de naves aún así el combate no va por buen camino no, no va por buen camino estamos perdiendo miserablemente oh shit y la aquí no te queda mucho ustedes están yendo a pelear no ustedes están en este momento como hola y en otra flota 3.7 yo creo que este es el fin podríamos retirarnos en este momento o en 12 días y tal vez sea lo más sensato sí la Mictor lo va a perder todo y no vamos a ser capaces de destruir casi nada hemos perdido mucho 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 9 días para retirarnos ni siquiera creo que nos vaya a dar el tiempo para retirarnos 5 no bebé esto fue el fin el otro problema es que la Pretorin tiene tiene hangares o sea que puede distribuir muy bien el daño el coloso bueno que el coloso se pierda no importa no te puede retirar ah fact ah ah reconstruir esto va a ser un mierdero mierdero completo y mientras tanto este señor se va a expandir un montón un buen intento calculé mal el tema del salto pensé que tenía un poquito más de tiempo para que llegaran el resto pero bueno life is life ahora quiero ver si podemos completar finalmente el logro que dice el logro exactamente como un custodio galáctico toxoide insulta a todos los miembros de la comunidad galáctica puedo insultar a los que me caen mal como tú requiere relaciones tensas uno puedo insultar a la Greatly Various Impinion dos puedo insultar a la Larongo no la Larongo no la Hobby Robilpoliti tres esos fueron tres insultos eso es el logro o no es nada o yo me estoy imaginando cosas creo que me estoy imaginando cosas con un renacimiento arquitectónico Jesus Cristo bueno vamos a ver qué hace el resto de la comunidad galáctica no tienen casi nada por más que intenten pelear van a ser más un estorbo que otra cosa pero estorben estorbo puede que lo ralenticen no sé supongo y yo no he podido completar el logro o sea que tengo que todos los otros miembros mínimo tres o sea que literalmente tiene que ser todos pues los voy a insultar a todos básicamente porque no tengo respeto por nada te insulto a ti ya insulté a ti también vamos a añadir relaciones contigo y te va a insultar también me faltarían bastantes ok no me quieren mucho pero sigo siendo el comandante de la fuerza suprema mucha flota todavía tienen mucha flota están peleando muy junto no había manera no había manera sinceramente creo que no había manera alguna vez mejoramos los acorazados sí o sea que pues ya que estamos en esas y bueno creo que voy a parar aquí porque todavía creo que me falta un poquito para el tema de poder insultar a todo el mundo creo que así se consigue el logro espero que así sea espero no estarlo volviendo a cagar pero en teoría debería ser a todos mínimo tres supongo que sea una comunidad galáctica de mínimo tres individuos supongo entonces creo que esto va a ser relativamente fácil de sacar igual lo que se viene ahora va a ser intentar reconstruir las fuerzas intentar matar al apretorin estoy con tiempo puedo jugar con los portales para poderlo hacer lo cual es bueno y tengo la tecnología no parece que tenga las aleaciones en este momento y es totalmente cierto pero pues no queda de otra hay que reforzar vamos a tener la fuerza galáctica creo que hay posibilidades de poder plantear por lo menos otra batalla antes de que crezca lo suficiente y si la comunidad galáctica pues se sigue portando de forma decente de pronto los logran detener lo suficiente para que podamos no sé snipear los mundos y si no y si la apretorin vuelve a ganar en el peor de los casos pues está bien perfectamente podríamos simplemente completar el logro y ya está por mi lado no hay problema en ese sentido así que si les está gustando la serie como siempre no olviden dejar su like dejar sus comentarios suscribirse al canal y en cualquier caso nos vemos dentro de un par de días dentro de una semana o dentro de unos meses con más de estelariz en esta partida de la orden de los caballeros mediocres guardianes galácticos de la galaxia así que no siendo más hasta la próxima chau